Bueno, pues muchas gracias por haber venido, pero te veo muy feliz. Te veo muy feliz. Creo que es momento de bajarte un poquito los humos, Miguel Ángel, porque has venido. Ay, es que he trabajado con Mazi, ufos. Yo llego allá en Los Ángeles y me regalan muffins. Con Mazi y con Elena, cuidado. Y con Elena Ballesteros. Hombre, gracias. Es el momento de que Raúl te ponga los puntitos sobre las IES. Esto es la pregunta guapa de Raúl Cimas. ¡Sí, es! La pregunta guapa. La pregunta guapa de Raúl Cimas. La pregunta más incisiva e infernal. Te vas a cagar con la pregunta guapa. Adelante con tu pregunta, Raúl. Muy bien. Hiciste una película con Matthew Fox. Y ahora haces una serie española que se llama Apaches. ¿Crees que vas para arriba o que vas para abajo, cabrón? ¡La pregunta guapa! La pregunta guapa. No hace falta responder. No se responde la pregunta guapa. Con perdón, pero vaya pregunta guapa.